¡Ságuela! ¡Ságuela! ¡Ságuela a bailar! ¡Hace récords! ¡Faciendo para hoy! ¡Hoy! ¡Me gusta el año! ¡Faciendo para hoy! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica, pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! ¡Pica, pica, 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 pica la raya! Porque llegó la sabrosura del Junior Seguimos zapateando Suelta la copa y dice Y todas las mujeres solteras Con el pañuelo arriba Y llegó el sabor de Latinoamérica A ver compadrito, a ver compadrito A ver compadrito, compadre, compadre Bájenme ese ritmo, bájenme ese ritmo A ver acá no me escuchan las mujeres solteras Las mujeres, las mujeres, las mujeres Grito mujeres chingonas en la cuenta de tres compadrito Son mujeres chingonas A ver si aquí que callamos Hay mujeres chingonas compadrito A la cuenta de tres dice A la una A las dos Y a las tres Grito mujeres chingonas Mujeres chingonas ¿Escuchaste Gabino? ¿No lo escuchaste? Tú estás más cerca ya Creo que no, no compadre No tiene esfuerzo que hay compadrito Hay que gritar mujeres Que se vean Le damos chance otra vez Solo mujeres chingonas Mujeres chingonas Trabajadoras A la cuenta de tres compadrito Dice A la una A las dos Y a las tres Grito mujeres chingonas Ahora sigue marido ¡Pum! ¡Órale pues! Y vamos con otro temita Para que siga bailando Con la zarzura del Junior Magallón ¡Suéltala compadrito! ¡Suéltala compadrito! ¡Suéltala compadrito! ¡Suéltala compadrito! Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ya se cansaron Y arriba los novios Que viva los novios A ver, a ver, a ver, a ver Compadrito Que alse la mano a ver las familiares del novio Con las manos arriba, donde están los familiares del novio Eso Los familiares de la novia, donde están A ver, que alse la mano No vinieron Todos somos colados ¡Órale pues! ¡Copa Roli! ¡Vamos Recio! ¡Suéltala dice! ¡Vamos Recio! 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 ¡Venme gozando con eso que dice! ¡Venme gozando con eso! ¡Venme gozando con eso!